Decreto 1512 reglamenta la nueva ley de movilidad y sí, le abre las puertas a las plataformas electrónicas que tanta polémica han generado. Ya pueden circular, funcionar legalmente en nuestra provincia, teniendo en cuenta ciertos requisitos que se han establecido en la normativa justamente para estas plataformas. Puntos a saber, no tendrán tarifa regulada por el Estado, solo deben informarle al pasajero cuál será el costo del viaje. No podrán levantar pasajeros que no usen la aplicación, además del pago electrónico podrán aceptar pago en efectivo. Las empresas deben registrarse en la dirección de transporte, erradicar domicilio en Mendoza con un representante legal, tener inscripción en ingresos brutos y AFIP y tener un contrato social. Y además, respecto a los vehículos, les contamos que no habrá exigencias, solo deben cumplir con controles de rutina. La polémica en cuanto a los taxis sigue vigente. De hecho, APROTAN, la asociación que agrupa a los propietarios de taxi, ha hecho llegar a los medios de comunicación un comunicado que ya mismo compartimos con ustedes y en el cual dice que ante la publicación del decreto que reglamenta la ley 9086, su asesor legal, el de APROTAN, se abocará al estudio pormenorizado del texto y a partir de allí va a establecer los pasos a seguir en la vía judicial, decisión que se comunicará oportunamente. A su vez, la asociación propietarios de taxi de Mendoza resalta que avanza en la justicia el recurso de amparo presentado en contra de la denominada ley de movilidad y destaca la parcialidad manifiesta del gobierno de Alfredo Cornejo que pide la integración a la litis de las plataformas multinacionales Uber y Cabify. Llamativamente, dicen, Cornejo se inclina solo por esas dos operadoras dejando de lado a Tango Taxi o ya menos plataformas locales y que incluso ya operan en nuestra provincia. Aquí tienen entonces a los taxistas en pie de guerra que lo que dicen es vamos a seguir en contra de las plataformas digitales a través de la justicia. Hay requisitos también en la ley de movilidad, por supuesto, para los taxistas y ya mismo los vamos a compartir con ustedes que como usuarios deben saberlos para justamente exigir a la hora de hacer un viaje. Los autos deben estar en perfecto estado técnico y mecánico y deben estar limpios. Sobre todo, por favor, te lo pido porque la verdad que a veces algunos, que hasta te da cosa después de decirle al taxista, no, no me voy a subir a este auto porque vino. Por cómo está en el interior. Claro, pero a veces hay algunos que lamentablemente uno no tendría que subirse. Muy bien, aparte de este punto además se establecen ciertas dimensiones para los vehículos a diferencia de lo que pasa para aquellos coches que trabajen para las plataformas electrónicas. En todos los casos las unidades tienen que tener calefacción, aire acondicionado y levanta cristales en todas las puertas. Y además deben poseer tapizados fáciles de limpiar. Esto es por lo que señalábamos recién en cuanto a la limpieza. Ya de entrada le van a exigir que los vehículos tengan la posibilidad de ser limpiados con facilidad. Los choferes van a tener que tener un trato amable y respetuoso con los pasajeros. Así lo dice la ley expresamente. Respetar y hacer respetar la prohibición de fumar en los vehículos. Claro, por favor. Cumplir las leyes de tránsito, los choferes. Además también deberán exhibir en el interior del vehículo la credencial del chofer. El servicio deberá prestarse por el camino más directo. Ustedes ya saben que en algún momento hubo quejas respecto de pasajeros que decían sentirse entre comillas estafados porque para cobrarles un mayor viaje los hacían llegar cumpliendo un recorrido más largo. También en el interior del vehículo debe haber condiciones de iluminación que al pasajero le permita moverse cómodamente. No pueden transportar cadáveres, tampoco animales vivos, salvo los domesticados como los perros guía. No pueden negarse a que por ejemplo un perro guía suba a un vehículo. No pueden cargar combustible cuando tengan pasajeros a bordo. Y en cuanto al servicio de taxis, no puede estacionar fuera de las paradas habilitadas ni tampoco alzar pasajeros por ejemplo en las bicisendas, en la senda peatonal. Claro, donde obstruye el paso de los demás o donde no esté habilitado como parada de taxi. Es decir, expresamente tiene que estar bien determinada. Exactamente. Bueno, todo aquello que parece novedad ha quedado expreso en esta nueva ley de movilidad. Y bueno, está bueno que como pasajeros sepamos de todo esto para exigir también cuando tomamos un servicio.